Bajo un sol de a mí, tu conciencia se apartó de mí Tu silueta va, y tu cuerpo despañe Bajo un eterno a sol, y tu mente me desnuda Déjame, déjame, sácame de aquí Anda a ver cuando todo florece por allí Bajo un sol de a mí, tu cometa se estrella en mí, tu silueta va Y tu cuerpo despañe, debajo un eterno a sol, y tu mente me desnuda Déjame, déjame ir, sácame de aquí Anda a ver cuando todo florece por allí Y tu cuerpo despañe, debajo un eterno a sol, y tu mente me desnuda Déjame, déjame ir, déjame ir, sácame de aquí Anda a ver cuando todo florece por allí Y tu cuerpo despañe, debajo un eterno a sol, y tu mente me desnuda Déjame, déjame ir, sácame de aquí Déjame ir, dame, déjame ir, ye Dame, déjame ir, sácame de aquí Y tu cuerpo despañe, debajo un eterno a sol, y tu mente me despañe